Sigo, silencio, tu estrellado manto de transparentes lumbres guarnecido, enemigo del sol esclarecido, ave noturna de agorero canto. El falso mago amor con el encanto de palabras quebradas por olvido convirtió mi razón y mi sentido, mi cuerpo no, por desaselle en llanto. Tú que sabes mi mal, y tú que fuiste la ocasión principal de mi tormento, por quien fui venturoso y desdichado, oye tú solo mi dolor, que al triste a quien persigue cielo violento, no le está bien que sepa su cuidado. Francisco de la Torre